¿Qué es la institución pública? Tener éxito en la vida sea siendo un profesional o siendo un científico o siendo un técnico. Por suerte la vida pasa, el éxito o la felicidad con que uno pueda transcurrir la vida pasa por otros aspectos que no solamente hacen con la educación o con los aspectos laborales. Pero lo que es importante es que la gente entienda y sienta que aun cuando no se pasa por la universidad, ellos encuentran en la universidad una institución solidaria con los problemas de la gente. Una universidad tan grande como la nuestra, donde se cultivan muchos saberes distintos, donde cada problema se lo enfoca de miradas diferentes. Bueno, es una institución que trata de que, en la medida en que puede, dar respuesta a las necesidades de esa sociedad. Temas concretos terminan repercutiendo porque nosotros tenemos que dar una respuesta técnica o, si querés, científica, pero está siempre cargada de nuestra subjetividad política. Eso no nos podemos despegar de ese elemento. Y lo importante es que la universidad en esta acción siempre tenga presente que es responsabilidad del Estado ampliar los derechos de los ciudadanos, fomentar el buen vivir de los ciudadanos, tratar de que nuestros compatriotas o los ciudadanos que viven en nuestro país lo hagan en condiciones más dignas. Yo pienso que esa es la percepción que la gente tiene. La gente ha entendido que en la Universidad Pública Argentina los ciudadanos, aún los que no vienen a la universidad, tienen un aliado importante a la hora de requerir un apoyo en la lucha por sus derechos más básicos. Eso lo vemos porque la universidad toma partido por un montón, un sinnúmero de problemas cotidianamente. Y eso se refleja, yo creo, en un reconocimiento por parte de la gente, pero también en un bienestar por parte del universitario, que empieza a sentir que es un actor importante en la transformación de una sociedad que está llena de demandas por mejorar, por tener más derechos, por garantizar un vivir mejor para toda la comunidad.